Muy buenas noches queridos amigos, hoy en la nocturna tenemos a la bateadora emergente, a la primera mujer secretaria de gobernación, a la mujer hipersensible al machismo del gabinete. Me refiero a la exministra y hoy día a mi apagafuegos de cabecera, Olga Sánchez Cordero. Pásele secretaria, póngase cómoda. Señor presidente, muchas gracias por su invitación, es un honor compartir este espacio con usted. El honor es nuestro, Elguita, nomás no le vayas a tirar el rating a la nocturna, así como lo hiciste con las mañaneras. No entiendo, señor presidente. Pues es que estuviste dos semanas conduciendo las mañaneras y de entrada no acusaste a nadie de reaccionario. O sea, no acuñaste ninguna frase matona de esas que a mí me encantan, como me canso ganso, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, como anillo al dedo, los conservadores, etc. Discúlpeme, presidente, entendí a las mañaneras como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia. Estamos obligados a ello. Además, si no fuera porque sigo tomando mis gotas de nanomoléculas con partículas de nanocítricos, no hubiera aguantado. Y dale con lo de tus gotas mágicas. Además, no te confrontaste con ningún medio, ni acusaste a nadie de fifí. Bueno, ya hasta la gente ha de pensar que las mañaneras son para informar del ejercicio de gobierno. Mire, fui cuidadosa de no dar información que no me constaba, de verificar datos. Y cuando de plano no sabía o no tenía la información a la mano, mejor ofrecía responder después. Sí, sí, pues, o sea, esas cosas importan, pero también hay que ponerle candela, o sea, saborcito, carnita. De repente por ahí sueltas un datito falso o mencionas a algún empresario del viejo régimen o le echas la culpa a Calderón de la situación. Esa, por cierto, nunca falla. No sé, algo. Y si en algún momento te sientes arrinconada por las preguntas de periodistas, le das la palabra a algún palero. Que diga, a alguno de los reporteros de los que nos manda Jesus. Señor presidente, tratamos de ser equitativos con todos los medios. Sostener un diálogo respetuoso sobre todo con los más importantes. Y hasta pusimos sobre la mesa la agenda feminista, la legalización de la marihuana, la grave situación de las personas desaparecidas. Y discúlpeme, señor presidente, pero son temas a los que usted no ha querido entrarle en las mañaneras. Este, sí, o sea, es que no me gustan esos temas. Ahí están los periódicos para que la gente se informe de eso. Lo que el pueblo quiere escuchar son otras cosas. Por ejemplo, que sigo bateando arriba de 300. Además, ¿de qué sirven esos temas cuando a la gente ya hasta se le olvidó la palabra neoliberal? Pues permítame informarle, señor presidente, que la duración de las mañaneras bajó de dos o tres horas a un promedio de una hora. Ahora sí estamos aprovechando el tiempo. No, Olguita, no me digas eso. No sé cuánto tiempo me va a tomar reconvertir a mis mañaneras en lo que eran. O sea, misas de la 4T, nuestro principal instrumento de propaganda, mi psicólogo ante el pueblo. Pero bueno, muchas gracias por tu esfuerzo, secretaria. Ya sabes que se te admira, ¿eh? Estamos aquí para servirle y también al país, señor presidente. No, gracias. Imagínate, si eso hiciste con las mañaneras, no sé qué harías con el país. Pero bueno, hasta aquí la nocturna de hoy. Porque si eso hiciste consciente, imagínate si te apruebo lo que quieres de tu Mary Jane. No, hombre. Amigos, nos vamos. Y recuerden, vamos domando la pandemia, aunque no lo parezca. Ajijo, ya me parezco al calderón. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!